La empacadora de camarón instalada en Puerto Chiapas muestra sus beneficios al recibir el crustáceo que se captura en alta mar y exportar la producción a Norteamérica. Además, la pesca ribereña y en esteros ha recobrado su auge en beneficio de los pescadores chiapanecos. El camarón de pesca ribereña, nosotros estimamos que sea alrededor de entre mil y mil doscientas toneladas. Ha habido bastante lluvia y la lluvia es un agente que beneficia a la producción. No obstante la producción que se realiza en los once sistemas lagunarios, destacan las tres granjas camaronícolas instaladas en el litoral chiapaneco. Ha adquirido un muy buen precio porque en el norte del país disminuyó la producción por lo que se le llama la muerte temprana. Entonces, el camarón chiapaneco está en muy buena posición, pero es una oportunidad que nosotros tenemos que aprovechar sin chiapas. Sumado a las toneladas que se capturan en alta mar, más la producción de las tres granjas acuícolas, coloca chiapas en producción excelente con más de dos mil toneladas del crustáceo. Con imágenes de Alberto Salinas, José Ángel Gómez Sánchez, 10 Noticias.